El tamaño de las cosas va a depender desde qué ángulo y desde qué distancia lo estás viendo. Ya te diste cuenta que mientras estamos en la superficie, en la parte más baja, todo parece grande. Sin embargo, cuando tú subes a un lugar más alto, las cosas que parecían grandes en la llanura cada vez son más pequeños y más insignificantes. Así sucede con nuestros problemas. Cuando nosotros estamos en la superficie vemos que ellos son gigantes. Sin embargo, cuando nuestra mente está escondida en Dios, aprendemos a mirar los problemas desde la perspectiva de Dios, cada vez más pequeños, cada vez más insignificantes. Por eso es importante la oración. ¿Sabes qué hace la oración? La oración no baja a Dios hasta nosotros. La oración hace que nosotros vayamos hasta donde Él está. Y cuando nosotros estamos en su presencia, los problemas pueden seguir siendo los mismos. Pero ahora ya no tienen tanta significancia como antes cuando no orábamos. Cada vez son más insignificantes porque ahora comprendemos que Dios es nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestra salida y la solución para cada problema. Entonces, a partir de hoy, cada vez que veas un problema grande, refúgiate en la oración y verás que cuando tu mente va hacia la presencia de Dios, comienzas a mirar las cosas desde la perspectiva divina, con la visión divina. Y tú, ¿desde dónde estás mirando la vida? ¿Desde abajo o desde arriba?